En McDonald's nos extra protegermos para cuidarnos entre todos. Durante 25 años hemos operado en el país con los más altos estándares de calidad y seguridad. Ahora hemos redoblado sus esfuerzos para adaptarnos a los nuevos tiempos. Desde el inicio de la contingencia aumentamos la frecuencia de lavado de manos y desinfectamos más constantemente las superficies. Además, todos nuestros empleados están certificados en manipulación higiénica de alimentos. Acompáñenme en este recorrido para mostrar los ajustes que estamos implementando en McDonald's Colombia para seguir ofreciendo una experiencia confiable para nuestros clientes y un entorno de trabajo seguro para nuestros empleados. Cuidamos a las personas delimitando el contacto. Aislamos con acrílico las ventanas del automac. Y cuando podamos recibir nuevamente a nuestros clientes en los restaurantes, estos acrílicos mantendrán aislados a nuestros empleados de la persona que está haciendo la compra. Adicionalmente, la caja intermedia permanecerá cerrada para guardar la distancia social recomendada. También hemos demarcado claramente las zonas de espera con la distancia recomendada. Sugerimos medios de pago electrónicos, sin contacto, y desinfectamos los implementos en cada uso. Además, entregamos nuestros productos sin contacto, usando cuando es necesario implementos que evitan el roce entre las manos y dejamos de usar la vajilla para servir únicamente en recipientes desechables. En McDelivery implementamos entregas sin contacto con el domiciliario, rutinas de sanitización de manos y maletines, y usamos doble bolsa de papel y triple sello de seguridad. Cuando nuestros clientes puedan volver a los restaurantes, mantendremos cerradas las zonas de juegos infantiles, limitaremos el ingreso de personas a un número que nos permita mantener la distancia social segura, tomaremos la temperatura sin contacto de los clientes que ingresen al local para ayudar a identificar personas con síntomas, también mantendremos la interrupción de los recorridos de puertas abiertas a nuestras cocinas, priorizando la seguridad. Solo cuidándonos entre todos y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, lograremos superar esta emergencia sin precedentes. En McDonald's estamos más que comprometidos en hacer con excelencia nuestra parte.